En este vídeo os voy a enseñar cómo crear una sopa de letras, sería una sopa como la que tienen en pantalla, dándole a este botón se puede imprimir, dándole a este botón se reinicia, se crea otra diferente pero con los mismos términos, si le damos a este botón pues nos marca las soluciones, ahora vamos a ver cómo crearla, en la descripción del vídeo encontraréis un enlace, pinchar ahí y os llevará a una hoja de cálculo de Google, antes hay que darle a este botón para aceptar que vamos a hacer una copia, esta plantilla viene de países y capitales pero podemos poner cualquier otra cosa, en la columna B encontramos digamos lo que son las pistas y lo que hay que buscar en la sopa de letras es lo que pongamos en la primera columna, ahí he puesto para variar un poco Barcelona, Messi, Real Madrid y Sergio Ramos. Pero bueno, es solo un ejemplo, podéis poner lo que se os ocurra. Cuando ustedes tengan ya todo a vuestro gusto, la plantilla pues hay que buscar lo que es archivo aquí a la izquierda, archivo, botón izquierdo de ratón, le damos a publicar en la web, publicar, aquí arriba nos sale para aceptar los términos, esta ventana me está molestando, aceptar, hay que ir a este enlace, por ejemplo con el botón derecho de ratón nos sale la opción de ir a ese enlace, aquí otra vez a get the link, otra vez aquí, esperamos un poco y ya nos carga la sopa de letras. Como veis pues está lo que he modificado, las pistas aquí, Messi, habría que buscar Barcelona, Fórmula 1 habría que buscar Alonso, damos aquí para ver las soluciones y la verdad que no tiene mucha más historia, ya lo dije antes, imprimir en este botón, rehacer aquí las soluciones en el botón del medio, imprimir no tiene historia, le damos y ya se abre pues la ventana típica de impresión, pues nada más, espero que tengan un buen día o resto de día, sean felices, darle a like, comentar, chao, chao, chao.